Y bueno, mi gente, continuamos con esta apertura del carnaval. Pero una cosa que ya, ya, ya es costumbre aquí. Cuando es colomigo el que está a cargo del show. We always do the same thing. A mí me gusta preguntar quiénes mandan en la noche. Si las mujeres o los hombres. I always love to ask who rules tonight. The women, the ladies, or the men. Ok, vamos a hacerlo por bulla. Por bulla, y a ver, mujeres no hagan trampa. No, no pellizquen. Porque empiezan a pellizcar y a uno no se atreve a gritar. Y entonces, vamos a hacerlo por bulla. Nos fuimos. ¡Mujeres, Lula! No es por hacer trampa. Nosotros chifamos, caballeros. Los hombres, men. Vamos, vamos a hacerlo de nuevo. Estamos quedando mal. Los hombres, mujeres. Mujeres, mujeres. Bueno, ¿qué ha demostrado? Ganamos los hombres. No importa, mi gente. Esto es apertura. Apertura del carnaval en Guardalavaca, en el boulevard. Aquí que siempre se recuerde que es club vivo el que está a cargo esta noche. Recuerda, esto es el Open. Open, estamos en el Open. El summer está en el Open. El Club Atlántico de la Guardalavaca está ahí. Tonight, en el boulevard. Ya me dieron permiso, ya me dieron por aquí, por el pinganillo. Ya me dieron permiso. Esta noche tenemos la participación, un concierto del señor Patricio Amaro. Mi gente, aquí en Guardalavaca. Vengan, el aplauso, come on. Give it up. Y sin más, sin menos, nos vamos y nos vemos. Continuamos con nuestro tiempo de show with our showtime. Vengan, el aplauso, que se vale. Come on, give it up.